Oh, 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 who's this? Stop! We'll try! J doctrine! Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te le vas a llevar Duro Todos los week- descended ella sale a vacilar Duro Mi gata no pareja en ti el porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en un party de marquesina, se acicla la tapa de esquina. Luce tan bien que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, en el carro, un coraje y limusina. Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaetón en la cocina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Matillos somos los mejores, no te mejores, en la pista nos llaman los matadores. Tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores. Esto va pa' la gata de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores. Pa' las mujeres que no apagan sus motores. Tenemos tú y yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, conmigo ella se pierde. ¡Súma le mambo pa' que mi gata prenda los motores! Suma la mambo para que mi gata prenda lo motore Suma la mambo para que mi gata prenda lo motore